Bueno, referentes de la justicia estuvieron presentes ayer durante la presentación en el Museo del Bicentenario. Por su parte, la oposición no asistió y ya anticipó su rechazo a estos seis proyectos. Repercusiones tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández. Es un proyecto que tiende a mejorar la calidad de la democracia. En este caso, es lo que nos toca a los ministerios públicos, a la justicia, al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Defensa. Es un proyecto integral que tiende a fomentar la participación ciudadana en los problemas de la justicia. Y en este sentido, el Estado retoma una pauta muy importante, que es la de ser el garante del bienestar general. Los enunciados generales que ha hecho la presidenta son muy importantes. Es una ampliación del Consejo de 19 miembros, con una incorporación de académicos. Y esto es muy importante porque los académicos no solamente van a ser abogados, sino van a pertenecer a otras ramas de la ciencia y de la tecnología. Y esto va a ser muy importante porque va a traer nuevos aires, renovadores. Entonces, de esta manera la ciudadanía va a participar no solo como parte de la Corporación Judicial, sino otros importantes sectores de la ciudadanía que van a dar su opinión para la designación de jueces. Creo que una gran parte del Poder Judicial lo va a tomar bien. Me parece que hay una visión equivocada de cuál es la reacción del Poder Judicial. Por supuesto, como todo poder conservador, los movimientos a veces conmocionan. Pero me parece que cuando se vea la utilidad de estas medidas, cuál es el sentido práctico, bueno, creo que la gente de bien, y creo que en el Poder Judicial y en los ministerios públicos hay mucho, la va a tomar bien. Creo, en principio, que la participación popular que se ha anunciado es bienvenida, como es bienvenido el control judicial de administración de justicia. Gracias.